¡Espera! ¡No los tires! Porque después de que veas las ideas tan originales que te tengo para aprovechar los rollos de papel higiénico, ¡no vas a querer deshacerte de ninguno! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luz Blanche, diseñadora y crafteadora. Y vamos a evitar que esto vaya a ir a dar a la basura. O sea, que te va a salir totalmente gratis realizar varios adornos en tu casa que nadie va a poder creer que los hayas hecho con tubos de cartón. ¡Van a quedar hermosísimos! Te comparto 5 de muchas ideas que puedes hacer con los rollos vacíos de cartón. Empecemos con estos aros tipo herrería. Esto es lo que necesitamos, tómale foto a la pantalla. Comenzaremos con el aro simple. Aplastamos el rollo de cartón y vamos a hacer marcas de 1 centímetro arriba a abajo. Trazaremos líneas para irnos derechos a la hora de cortar con tijeras. Salen 11 piezas de cada rollo. Las pegamos por el doblez con silicón para crear el centro. Y luego simplemente vamos pegando el resto de las piezas alrededor hasta llenar el aro. Las orillas que tocan el aro también las pegamos con silicón para que ya no se safe. Para este aro de 35 centímetros usamos 4 rollos. Vayamos con el elaborado. Tómale foto a estas piezas que son las básicas que utilizaremos. Tú juega haciendo diferentes figuras. Yo te voy a dar una idea con las mías. Tomamos una de las piezas, la cortamos en un extremo para hacer este pétalo. Hacemos un pellizco arriba. Nos ayudamos de un lápiz para hacer curva hacia afuera, curva hacia adentro y listo. Para la flor de lis, cortamos otra vez en un extremo. Luego doblamos, ayudándonos de un pincel para enroscar las orillas. Y justo a la mitad de donde doblamos ponemos un poco de silicón. Y nuevamente pegamos las partes que enroscamos a los costados y queda la flor de lis. Para hacer esta otra flor usamos dos piezas. Una que simplemente doblamos a la mitad. Y la otra la cortamos para enroscarla y pegarla dentro de las hojitas. Ahí está otra flor. Ahora, por ejemplo, para esta es muy sencillo. Tomamos cuatro piezas que simplemente doblamos a la mitad y las pegamos por el doblez. Para hacer la gota le damos forma circular, le pegamos otra media pieza adentro y le pellizcamos la parte superior. Y ahora simplemente vamos pegando nuestras piezas del centro hacia afuera de manera simétrica. Yo hice esta figura. Tú puedes crear tus propios diseños. Al final simplemente las pinté con aerosol negro y las cuelgas en la pared. Y quedan divinos. Esta caja y portavasos son mis favoritos. Porque lo que tenemos que hacer simplemente es como tejer las diez piezas que nos salen de un rollo. Son nuevamente de un centímetro. Tenemos cinco horizontales, cinco verticales que vamos a ir alternando sus posiciones. La base la sujetamos con un par de pinzas para que ya no se mueva. Ahora, fíjate muy bien. Si empezamos metiendo la vertical por dentro de la horizontal, la siguiente horizontal va a ir por fuera y luego por dentro y luego por fuera y luego por dentro de las verticales. La siguiente horizontal que pongamos va a ir invertida. Si empezamos por dentro, ahora irá por fuera. ¿Sí me explico? Para ir creando este tejido como de cuadrícula. Así vamos a hacer las cinco líneas horizontales dentro de las verticales. Una vez que ya quedó todo puesto, retiramos las pinzas. Como queda medio gordito, lo aplanamos con una plancha pasándole calor y lo protegemos con pegamento blanco o con sellador. Para hacer una caja, usaremos seis de estos cuadritos. Primero, los unimos por las orillas con un poco de silicón para que no se mueva. Ya que lo tenemos así, usamos cordón de yute en los costados, dos cordones por costado, que amarramos pasándolo por los orificios. Y con la tapita, hacemos lo mismo. Le ponemos dos cordones y ya abre y cierra. Finalmente, haremos un platón donde necesitaremos cinco rollos de cartón que cortamos como lo hicimos anteriormente. La base la formamos creando una flor de cinco pétalos que unimos entre sí con otras cinco piezas. Volteamos el bowl de vidrio boca abajo que nos servirá para irle dando forma y fijamos la base con cinta adhesiva. Vamos ahora creando solo triángulos que vamos pegando en sus puntas. Cuando llegamos al final, rematamos con una especie de gotita, retiramos la cinta, volteamos y pintamos. ¡Shh! No le digas a nadie con qué lo hicimos. Acuérdate que me cuerdes en mis redes sociales como arrobaluzblancheta en Instagram, tiro el Facebook y en mi canal de YouTube y en TikTok como luzblanchetaoficial. ¡Les mando besos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.